Destacando fundamentalmente que durante este año 2020 los casos de delitos se han mantenido al igual que el 2019, pero sí que es necesario destacar que se ha producido una reducción de casi un 34% en los hurtos, un 47% en los delitos de libertad sexual y más de un 30% en los delitos o infracciones de arroba de vehículos, de sustracción de vehículos. Por el contrario, en contraposición, tenemos un aumento en los delitos tecnológicos de casi un 60%, que es lo que ha hecho que estas cifras de infracciones de delitos durante este 2020 haya aumentado con respecto a 2019. Y esto tiene un motivo fundamental, que es la pandemia, que ha sido un año de pandemia, un año de estar en casa, un año de muchas compras y trámites por internet, y ha hecho que aumente este tipo de delitos. También en esta Junta Local de Seguridad Ciudadana se ha planteado que, al igual que otros años, de mayo a julio, se va a comenzar con la operación Sendero, con el objetivo de prevenir cualquier robo o cualquier sustracción de fruta en las zonas del municipio. También se ha planteado, como otros años, el mantener el dispositivo en urbanizaciones, sobre todo reforzando Loma Blanca y Romeral, que son aquellas dos urbanizaciones que realmente se han detectado casos de robos en el último mes. Estos son datos más significativos. Y luego, a nivel local, agradecer a la delegación del Gobierno, que nos ha dado ya el visto bueno a las 19 cámaras de seguridad que se van a poner en el municipio, que ha permitido mejorar la seguridad en Molina de Segura. Y, sobre todo, muestra la apuesta de este municipio, de este ayuntamiento, de este equipo de Gobierno, por la seguridad en nuestra ciudad. En principio, se van a poner en marcha las primeras 19. Estamos esperando los trámites del Tribunal Superior de Justicia, que tiene que dar el último ok. Aunque es cierto, ya tenemos el visto bueno de delegación del Gobierno. O sea, que el primer paso está dado. Yo creo que pronto podrán estar las cámaras ya en funcionamiento y mejorará todavía un poquito más la seguridad del municipio. Sí, claro, lo he dejado claro en la reunión, de que los datos al final son los datos. Y es lo fundamental. Aquí hablamos mucho, creamos incertidumbre, mucho daño lo hacemos al municipio y poco beneficio tiene el que algunos responsables políticos hablen de una Molina de Segura insegura, cuando no es cierto. Es decir, realmente los datos muestran todo lo contrario, que, lógicamente, Molina de Segura no es una ciudad perfecta y, lógicamente, en eso tenemos que seguir trabajando, en seguir mejorando la seguridad y, sobre todo, seguir trabajando la coordinación entre Policía Local, Policía Nacional y Guardia Civil, ya creo que ha sido beneficiosa para el municipio. Se está haciendo así y ahí están los resultados, que muestran a las claras que Molina de Segura es una ciudad segura, que los delitos se han reducido en este 2020 y que hay que seguir trabajando en esa línea.